Saludos para Carlos Ramela, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Doña Mercader. Buenos días. Y Esteban Valente. Buen día. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos, nos volvimos. Tabaré Vázquez enfatizó que el equipo económico que presenta el Frente Amplio en esta campaña electoral no tiene que dar examen ni test de su capacidad enorme para conducir bien la economía. Por otro lado, el expresidente ratificó a Danilo Astori como ministro de Economía en un eventual tercer gobierno de izquierda. Astori, a su vez, se sumó en estos días a algunas de las actividades de la fórmula del oficialismo en el interior del país. Mientras tanto, se conocía la última encuesta de Cifra, la que divulgó anoche Canal 12, donde el Frente Amplio aparece con una intención de voto de 41%, el puntaje más bajo desde el año 2012. Le sigue el Partido Nacional con 32%, el Partido Colorado con 15%, el Partido Independiente 4%, Unidad Popular 1%, los indecisos o voto en blanco o anulado 7%. Con respecto a la medición anterior de julio, el Frente Amplio cae 2 puntos en intención de voto, en cambio el Partido Nacional aumenta 2 y alcanza su registro máximo. El Partido Colorado desciende un punto en el último mes y se ubica en el mismo 15% de principios de año. El Partido Independiente y Unidad Popular se mantienen estables en los últimos 30 días. Los indecisos, mientras tanto, cayeron de 14% a 7%. Pero claro, hay una cuenta que enseguida se saca. La oposición sumada supera al Frente Amplio en proporción 52 a 41. ¿Por dónde de estas puntas o de otras van a arrancar, Fernando? Bueno, yo creo que el panorama, digamos, se va enfocando hacia un área en la cual yo creo que, sobre todo el candidato del Partido Nacional, la calle POU, hizo un gran esfuerzo y realmente han logrado focalizar la atención política y, por lo tanto, el rumbo de la campaña en ese lado. Es decir, instalar la convicción de que el partido, la oposición podía ganar las elecciones. Cosa que hasta hace muy poco, realmente muy poco tiempo, era poco probable, por decirlo así. Ayer Luis Eduardo González dijo, a partir de los números que divulgó, Tabaré Vázquez ya no es favorito. Con estos números, la calle POU tiene al menos tantas chances como él de ganar. Exactamente. Entonces, yo creo que ese es un primer gran mérito de la campaña que está haciendo la calle, la oposición en general. Yo creo que acá hay que analizar justamente eso que decía Semiliano, de que la primera cuenta que se hace es sumar los votos de la oposición y contrastarlos con los votos del partido de gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, hay evidentemente una enorme cantidad de puntos de contacto, de vínculos y de sumatorias electorales que a la hora de un eventual balotaje van a confluir inevitablemente en una propuesta concreta, que es la de apoyar a el candidato de la oposición que tenga mayor cantidad de votos, evidentemente va a ser la calle POU. Me parece que eso es importante y que eso de alguna manera ha estado marcando todo lo demás. El nombramiento de la posible ministra de Economía, las reacciones por parte del candidato del Frente Amplio, la presentación del programa del Partido Colorado, que el doctor Ramela tuvo a bien traer acá para mostrarnos, un mamotreto importante, todos esos elementos están marcados por un primer logro, que yo creo que es muy importante, y es el haber instalado en la ciudadanía la convicción de que es probable, es posible, de que es factible que el Partido Nacional, y concretamente la calle POU, gane las elecciones. Esto de cómo da la diferencia entre Frente Amplio y oposición sumada, vale la pena colocarlo en un contexto más amplio. Yo decía recién, hoy está dando Frente Amplio 41, otros partidos 52. Sí, otros donde está la Unión Popular y... Bueno, pero no, pero eso tiene que ver a los efectos de pensar si el Frente gana o gana o no gana en primera vuelta, si consigue o no consigue mayoría parlamentaria. No, pero la diferencia es de nueve puntos en perjuicio del Frente Amplio. Hace cinco años, en esta misma fecha, agosto, la cosa era 45 el Frente Amplio y 44 los demás partidos. O sea, el Frente todavía estaba arriba y había un margen de un punto. Hoy es totalmente al revés la cosa, ¿no? Yo creo que el Frente tiene un problema serio con sus candidatos. Es curioso lo que digo, si esto lo hubiera dicho hace ocho o diez meses, me hubieran dicho que estaba loco, porque justamente la solución era el candidato, era el que aseguraba la unidad, era un hombre que se había retirado con un alto porcentaje de apoyo en su gobierno. Sin embargo, puesto a competir, bueno, Vázquez se ha revelado una... Yo lo he calificado como una situación de atonía, de falta de iniciativas, falta de respuesta, de ya vi, dirían los franceses, de cosa que ya, que de alguna manera suena muy familiar, suena muy poco renovador, suena muy rancio. Con poca propuesta, con poco cambio. Y en un entorno que tampoco lo ha ayudado. Yo no sé si porque se han decidido dentro del Frente a centrar todos los focos en Vázquez, dejando de lado a los demás, pero, por ejemplo, el caso de Sendik, que se lo puso allí, entre otras cosas, porque aportaba juventud, renovación, etc., uno ve que realmente el aporte de Sendik a la campaña ha sido cero. Digo, no ha logrado dar un concepto que haya generado alguna emoción, alguna discusión. Entonces, en ese panorama no es de extrañar que la calle POU tenga la iniciativa, como señalaba Fernando, vaya acumulando porcentajes a su favor, y hoy nos encontremos con esta realidad impensable hasta hace dos o tres meses, de que es una elección abierta, lo que es muy lindo, ¿no? Lo que es muy bueno para la democracia es una elección abierta. Nada sería más espantoso que tener una elección de resultado cantado a estas alturas. Digo, es bueno que la gente se interese, se apasione por el tema, y que los candidatos den el máximo. Mi impresión personal es que Vázquez no va más allá de esto. Ya ha puesto sus propios límites, esa postura cerrada a no debatir, por ejemplo, indica que hay cosas que no va a hacer, esa ausencia de actos donde participan los demás candidatos, dice, yo no participo en ningún acto donde participen los demás, que no se sabe por qué, pero quiero decir que ya él tiene sus propios límites y no los va a pasar, y me parece que eso es una desilusión para el votante, para los partidarios del Frente Amplio, y creo que es la gran diferencia. Una última reflexión. El gobierno tiene un apoyo cercano al 50%, la gestión de gobierno, que también alcanza a Mujic. Vázquez, sin embargo, está 10 puntos por debajo. Esto tampoco se había visto nunca. Es decir, el candidato tiene menos apoyo que el gobierno del mismo partido. Esto es totalmente novedoso. O sea, creo que el principal problema aquí ha sido Vázquez. El Frente Amplio está reaccionando, está plantándose frente a esta situación, y bueno, se sabe, por ejemplo, de esta reunión que hubo el lunes en la residencia de la Avenida Suárez entre Mujica, Astori y Vázquez. Se sabe, por ejemplo, esto de que Astori se está incorporando a los actos que la fórmula presidencial realiza, por ejemplo, en el interior del país. Se sabe que se suman otros jerarcas, ¿no? Pablo Ferrer, director de la Impositiva, renunció para dedicarse a la campaña. Marcos Carámbula, que no iba a hacer campaña, que no pensaba generar un grupo propio, ahora lo hace y sale desde Canelones. Y por otra parte, se anuncia que el Frente Amplio va en los próximos días a ir presentando propuestas, que tiene una batería de propuestas para lanzar. Las encuestas yo las sigo, las atiendo, las respeto mucho, bastante menos los comentarios de los... de todos los comentarios por igual. Yo voy a repetir... ¿Comentarios de los directores? De los directores, sí, sí. Yo te quedo con los números y sacas tus propias conclusiones. Exactamente. Entonces, las conclusiones yo las saqué, por lo cual fui saludado por una parte y recontra, recontra por otra. En cuanto a que efectivamente los números, si uno tiene un mínimo de sentido de responsabilidad política, si está comprometido con la campaña electoral para que la izquierda gane, tiene que asumir la realidad. Lo peor que hay es tener una realidad para la cúpula y una realidad para la gente. Y lo cierto es que lo dije, lo escribí, estamos ante un escenario donde podemos perder lo que no quiere decir que perdamos. ¿Está? Es decir, son dos cosas... ¿Por qué digo esto? Porque además, no es una posición en relación a este resultado. Yo estoy en contra, con 70% de apoyo en una elección, a decir que se va a ganar. Estoy en contra. Porque la gente no vota por razones de peso, de fuerza, de voto, de contagio. Eso influye en la militancia, en los que ponen plata, en los medios de prensa. Pero la gente no vota por eso, la gente vota por razones. Entonces, si el Frente Amplio reacciona, los datos son abrumadores. Lo voy a decir así, abrumadores. Capaz que lo veo solo yo, capaz que yo soy solo alarmista y el lunes en Suárez se fueron a reunir para hablar de fútbol. Pero son abrumadores. Y son abrumadores en toda su complejidad. Voy a decir, presidente Bujeca, tiene 56% de apoyo. ¿Ah? 56% de apoyo, no de simpatía, 57% de simpatía. Segundo, en la encuesta de cifra de la semana pasada, el 56% de los uruguayos consideraban que la situación del país era buena o muy buena. Y el 14% que era mala y muy mala. Por lo tanto, yo no conozco otro país con esta realidad. No lo conozco. Tengo mis explicaciones, que no son solo explicaciones de campaña. Me parece que son mucho más complejas. Yo creo que hay un fenómeno en el Uruguay donde la gente se apropió de los resultados. Cosa absolutamente normal, natural y positiva. La gente dice, todo esto lo hicimos entre todos. Todo eso lo tiene que tener en cuenta una campaña. Ahora, ¿qué es lo nuevo, lo más diferente de todo? Que la situación se hizo líquida. No hay una elección desde la salida de la dictadura que la situación era tan líquida como esta. Se mueve para un lado, ¿se puede mover para el otro? Se puede. A buena voluntad y a exhibición de músculo, no. A inteligencia política, a campaña política, a mensajes, a ideas. Si miramos todo para atrás, no lo vamos a lograr. Ahora, hay un plan del Frente Amplio de iniciativas para el mes de septiembre que yo creo que va a tener un fuerte impacto en ese sentido. Si no lo cumplimos bien y si no somos capaces, y bueno, se dará una de las tantas peculiaridades del Uruguay. Carlos. Para dolor mío y creo que para tragedia del país, también lo quiero decir, ¿no? Porque sería injusto decirlo, no decirlo. Ah, basta. Sí, porque estaríamos... A ver, voy a tomar un solo ejemplo. Sigue, sigue en el uso de la palabra. Voy a tomar un solo ejemplo. No para. Carlos trajo un programa de 240 páginas del Partido Colorado. Sí. Yo lo dije, se puede discutir, lo estuve mirando, subrayando, 240 páginas. El Frente Amplio tiene un programa de 140 páginas. Es cierto, los programas, lo que tú quieras, pero son, lo hizo... ¿Sabes cuántas páginas tiene el programa del candidato La Calle Pou? 14. Sí, sí, pero son titulares nada más. Sí, Titulares. Bueno, dejemos hablar a Carlos que todavía está esperando ahí. Sí, sí, yo creo que este, todavía estamos un poco lejos, a pesar de que estamos cerca, pero las encuestas hay que tomarlas, evidentemente son un reflejo de la realidad, más menos, indican tendencias, indican procesos, sobre todo cuando mes a mes confirman determinadas, determinados ascensos y determinados descensos. pero no hay que ponerse con ellas triunfalistas ni asignar resultados definitivos. Todavía queda un periodo de tiempo relativamente largo, evidentemente hay tiempo para errores y hay tiempo para aciertos. Y esos errores o aciertos pueden definir a los indefinidos o indecisos al día de hoy y también pueden cambiar algún segmento de voto. Y por lo que yo las tomo como una realidad, nunca en las últimas elecciones se había dado esta situación. Creo que el Frente está más cerca que nunca, que el último periodo de perder eventualmente la elección, pero creo que todavía esa es una conclusión un poco apresurada o demasiado que no se puede dar hoy con demasiada contundencia. Creo sí que la campaña que vivimos todos los días transmite como lo dijo Mercader con todas las letras y como también lo dice de alguna manera con más delicadeza valente, aunque ha sido muy claro en las columnas que ha escrito al respecto, que el Frente no está haciendo una buena campaña, que el Frente y su candidato no están seduciendo al electorado por distintas razones. Yo creo que esa imagen positiva que tiene Mujica la tiene más en el grado de la simpatía personal. Es un poco el abuelo de todo. Son dos preguntas. O el tío. Ojo, son dos preguntas diferentes. Pero creo y me gustaría ver encuestas, más encuestas al respecto y más actualizadas que la gestión del gobierno de Mujica de los últimos tiempos genera en mucha gente estos que están decidiendo para un lado y para otro una enorme preocupación y una sensación de ineficiencia y de falta de gestión total. Pero yo ponía el acento en las cosas que están pasando en la campaña y donde se demuestran los errores que determinan muchos votos. Y el tema para esta primer parte en teoría era, uno de ellos era la designación de la ministra que tendría el gobierno nacional, Azucena Arbeleche, y las reacciones que había generado. Y ahí se ponen de manifiesto justamente el estado de shock, de pánico y de mal rumbo que tiene el Frente Amplio. Yo a esta señora no la conocía mucho, tenía una referencia muy lejana. Hace un tiempo me llamó la atención porque fue cuando renunció que se alegaron motivos personales y que yo nunca me imaginaba este final de la historia, los reconocimientos fueron unánimes. Basta entrar a las redes sociales y fue lo que me llamó la atención en ese momento. Mira esta persona que empezó con Valle, me acuerdo, que siguió con el Frente y que se va ahora, es reconocida por todo el Frente, es reconocida por el Partido Colorado, es reconocida por el Partido Nacional, o sea, era una persona que salía de un cargo público muy expuesto como el manejo de la deuda durante muchos años con una figura o con un prestigio enorme. Yo ni soñaba que iba a ser nombrada para lo que ahora ha sido postulada. Pero, ¿qué pasa? Basta que se haga este anuncio, basta que ella vaya al Ministerio y en 24, 48 horas sus solidarios compañeros, quienes estaban junto con ella en el mismo Ministerio de Economía, puerta por medio o incluso en el mismo salón, salen con una catarata de descalificaciones. No hay ejemplo más rotundo en los últimos tiempos de lo que puede ser la bajeza y la pequeñeza en el terreno político. Estos señores que hablaron, que son los mismos que hace un mes la despidieron con elogios y con ponderaciones de todo tipo y color y que trabajaron con ella y valoraron sus enormes méritos, ahora le salen a pegar pero por cosas mínimas, por cosas que hasta trascienden alguna idea de problemas de género, de que no tiene fuerza, que no tiene carácter, que no tiene poder, que no puede mandar. Pero tiene apoyo político, ese es uno de los argumentos que se manejó, que no tiene peso político propio. El director de la DGI que ocupa un cargo importante y que ingresó a ese cargo muy joven, no viene a hablar que le falta experiencia, le falta la trayectoria y él, ¿qué tenía cuando entró a la DGI? No tenía nada y se le dio el manejo a una oficina porque si tiene condiciones es un hombre capaz. O sea, es tan burda la reacción del frente, es tan absurda, es tan descalificante, reitero, es de una bajeza tan grande que demuestra cómo un partido puede estar desorientado, perdido en la campaña y cometiendo un error tras otro. Creo que el caso de Arbeleche que Rambela ponía en el manifiesto recién evidencia bien lo que está pasando. Aquí tenemos un candidato que es la calle Pou que toma la iniciativa, es decir, lo de Arbeleche evidentemente es una iniciativa que causó revuelo. Como causó revuelo el día que hizo la bandera, como causa revuelo cada vez que hace algo que no está de acuerdo a los padrones habituales, digo, porque es un candidato distinto, un candidato joven, se comunica de otra manera, tiene otro tipo de gestos y muestra un frente amplio a la defensiva que actúa por reacción. Es decir, esto que señalaba de, nombra Arbeleche, una técnica de 41 años, economista, con su prestigio bien ganado, con conocimiento de la actividad pública, ¿por qué negarle posibilidades, por qué decir que no va a funcionar? Es decir, el ejemplo de Ferreira es correcto, pero digo cualquiera, digo, cuando Astori llegó al Ministerio de Economía, ¿qué tenía detrás de él? Bueno, sí, era un teórico, un profesor, pero nadie sabía si políticamente podía gobernar, si podía hacerlo, si lo iba a hacer. Bueno, lo hizo, o funcionó. Así les pasa a todos en política, si nos quedáramos con eso, entonces, esta terna que tenemos de gente muy mayor, Vázquez, Mujica y Astori, tendría que gobernar el Uruguay para siempre, tendrían que ser vitalicios, porque con esa teoría de que la juventud, o de que la juventud, estamos hablando de gente de 40 años, no son jóvenes en ninguna parte, pero insisto, aquí hay un candidato que se mueve, que genera cosas nuevas, que es distinto, y un partido que viene atrás, que es el Frente Amplio, que viene a la asalto, reaccionando, pero condicionado por quien marca la cancha, que es la calle Pou. Brevemente, para puntualizar, que yo no le atribuiría al Frente Amplio, como organización política, lo que planteaba Ramela con respecto a reacciones que fueron individuales, referidas a la figura de esta señora, de Azucena Arbeleche. que hablaron todos los indicados. Está muy bien, pero digo, lo que yo creo es que hay que ver las cosas también en perspectiva, porque si no, cada gesto de campaña de algún personaje vinculado a alguno de los partidos, involucraría a todos los partidos, y a todo el partido y a toda la campaña. Yo, lo que sí creo es que es indiscutible que en las campañas electorales hay quien tiene la iniciativa y la lucha se establece por robarle la iniciativa. Por marcar la agenda, ¿no? Exactamente. Armar la agenda. Robar la iniciativa en una campaña electoral, quedarse con la iniciativa que tiene el otro, es un arte. Es un arte y es una habilidad que vaya si se ha hecho en las historias electorales, pero hay que saber hacerlo y hay que hacerlo para los intereses del Frente Amplio. Uno de los, creo, elementos de mayor peso en este momento es justamente ese. Volver a tener la iniciativa en el gesto, en la agenda, en las propuestas, en el debate y hasta en las descalificaciones. Yo saludé y critiqué al mismo tiempo la designación de la economista Arbeleche como ministra de Economía. Es uno de los pocos gestos no fumosos de la campaña de... ¿Fumosos? Sí, fumosos de la campaña con humo. ¿Sabes qué? Fumo viene de humo. No sé si en España funciona, pero es así. Es uno de los pocos gestos fumosos, no fumosos de la campaña de la calle. Yo lo saludo. Sí, pero lo que indicaste es... Sí, sí, muy duro. Es una excelente funcionaria. No tengo ninguna duda. Que manejó una oficina de deuda que durante el gobierno del doctor Valle tuvo la tragedia que tuvo y con los resultados que tuvo, durante el gobierno de Tabaré Vázquez y de Mujica, siendo segunda durante la mayor parte del tiempo, porque el primero era Steny y que tampoco era del Frente Amplio, tuvo unos muy buenos resultados. ¿En qué la critico? Lo de la experiencia puede ser. A mí no es una cosa que me, digamos, me conmueva principalmente. Me conmueve otra cosa. Es una visión de la economía. No hay ninguna duda. Es la primera vez que el candidato de la calle toma un tema sobre el cual no habla. La única vez que habló, habló en la Universidad de Montevideo y le dieron una paliza de novela a un estudiante a la calle. Le dieron una paliza de novela. La calle Pou. Sí, sí, la calle Pou. Yo ahora digo la calle. Eso lo sabés solo tú. No salió en el diario El Observador, salió en la televisión. Disculpame, lo que pasa... Hablando de una actividad de la calle Pou antes de las internas. Exactamente. Lo masacraron. Lo masacraron. Después de eso no habló más de punto de vista y era una, parece una partidaria de él, ¿eh? Después de eso no habló más y decidió entre dos, varias posibilidades y lo voy a tomar como elemento elegir a esta cantidad. ¿Por su capacidad? Bueno, puede ser. Yo no digo por ser mujer. Sí, sin duda. ¿Por ser joven? Sí, sin duda. Él tiene en el equipo gente mucho más capaz que esta señora. Pampiña es mucho más capaz que esta señora. Basta ir a la Facultad de Ciencias Económicas y preguntar. Tendría que ser el candidato. Valenti tendría que ser el candidato. Yo quiero decir que esta señora que yo tengo las mejores referencias personales, humanas, tiene que ver acá estamos hablando de manejar la economía de este país. Y su visión y lo que demostró en el reportaje que tú le hiciste, lo que tú le hiciste, muy inteligente, con respuesta muy inteligente, etcétera, es esta. No pagó de su bolsillo la deuda. La pagó porque el país funcionaba diferente. Ella lo único que era es que organizaba el pago y lo que no entienden, porque no es un problema de capacidades ni de buenos y malos, porque ahora todo el problema en la campaña es si dividimos entre buenos y malos. Yo creo que la calle es una excelente persona. ¿Por qué me voy a... Pero creo que es de derecha, es conservador, nunca va a entender que la macroeconomía está absolutamente supeditada al macro país, al macro Uruguay. No le funcionaba durante los 20 años previos, no fueron capaces de darle un rumbo al país, y la designación de esta persona con un gran sentido de marketing y de oportunidad, cuando se termine el humo y empiece a comerse el asado, va a ser una tragedia como sería una tragedia que el príncipe encantador ganara la selección. El jefe del movimiento anti-Arbeleche es acá, Valenti. No, viste que en este país en 10 días todos se convirtieron en expertos en Arbeleche. Le conocen bien la obra. Este es el jefe de la oposición de Arbeleche. Yo lo escuché acá. Valenti es un genio a partir de escuchar a un reportaje con Emiliano Cotelo, donde dijo cosas muy interesantes que además no contradicen lo que ha hecho este gobierno. Hizo una radiografía perfecta de que no es capaz, de que va a fracasar, de que no sirve para nada. No lo dije. Es un invento tuyo, invento tuyo. Totalmente. Yo no dije... Acabas de decirlo. No, no dije que no es capaz. Dije que era capaz. Vamos a hacer otro Pampín. Pampín es mucho más capaz. O sea, vos tenés medida la capacidad de toda la gente, de tu partido de afuera. Llamé por teléfono a la Facultad de Ciencias Económicas y pregunté a alguno de la cátedra. Pregúntale Cano, buen dato. No, no, al de Cano no. Vos te has convertido en un generalista absoluto para defender lo indefendible, Esteban, y estás perdiendo contundencia. Pero voy a esto, yo voy a esto. Vázquez, ¿cuándo habla de economía? Porque vos te quejas de que la calle Pau habla poco de economía. ¿Cuándo habla Vázquez de economía o de algo que no sea subirse a los ómnibus y sonreír y poner cara de nabo? ¿Cuándo habla Vázquez no cinco años? ¿Cuándo habla Vázquez? Pero no era ministro de economía. Claro, hubo ministro de economía. Daniel Vastori. Y estamos hablando del futuro, no de los cinco años pasados. Daniel Vastori. una enciclopedia total. Eso no son algunos, que por cierto no lo grabás, que es alguno. Yo estoy... Ahora, yo vengo, no, estoy hablando. Está bien, está bien, está bien. Voy a decir lo siguiente. Vamos a redondir la intervención de Carlos y vamos a tratar de completar este bloque que se nos va a la hora. Todos ustedes estaban esperando el candidato para decirle neoliberal que venís del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que venís de la derecha internacional. Y les pusieron una candidata que trabajó con ellos ocho años y que compartió el ministerio y que si bien estaba asignado a un sector de la deuda, quiero decir que entró a trabajar con Valle en el 2001, no después cuando obtuvo el problema y trabajó desde adentro en reestructurar esa deuda. O sea que decir, como dijo Valenti, maneja la deuda es una cosa de quitar trascendencia casi insultante y poco categórica. ¿Cómo que maneja la deuda? ¿Qué quiere decir eso? ¿Hace los números en el escritorio? Habla con los fondos, habla con los acreedores, habla con los inversores. Sí, sí. Ahora, con el país atrás, el de Valle o el de Tabarevá. ¿Saben lo que le duele? Que le sacaron la iniciativa, le puse a una candidata que no le podían pegar por el lado de su historia, de su trayectoria, porque había estado con ustedes, porque la habían elogiado diez días antes, habían dicho que era maravillosa, que era buena, todo, entonces de repente dijeron, es además de casa, no tiene experiencia. Le va a faltar peso, le va a faltar peso, es increíble. Todos se convirtieron en futurologos de Arbeleche. Es un camino tristísimo, Esteban, por ahí no ganan las elecciones. Yo quiero aclarar... No nos des consejos sobre cómo ganar las elecciones, y tratá vos de salir del 13%. Tratá de salir vos del 13%. Terminamos el 30% que todo el mundo sabe que es el programa y no me lo nombraron. Yo quiero decir una cosa. Tratá de salir del 13%, vos. Una sola cosa, a mí me parece primero no me siento para nada involucrado en lo que planteaba Ramela de ustedes. No, porque son... De a uno, de a uno. Ahora habla Fernando. Son generalidades muy vagas. No, Arbeleche, Arbeleche, Arbeleche. No, no. Lo que digo es que yo no planteé nada de lo que vos decías. Ah, bueno, voy a hablar de ustedes genérico que abarca, no sé si el 42% o el 46%, depende de la encuesta. Lo que yo quiero decir es una cosa. Si bien estoy de acuerdo con, digamos, el empuje, la novedad, la habilidad de un determinado candidato, ojo, ojo con votar por marketing y ojo con alabar el marketing como virtudes políticas. Yo tengo en mi memoria muchos grandes marketineros políticos que terminaron siendo desastres como presidentes de la República. color de melo. Bueno, Vázquez es un producto del marketing. si hay un producto del marketing. La mañana hay cinco minutos. A ver.